La Academia también tendrá a su representante en las próximas elecciones de gobernador, por lo menos así ha sido apreciada la oficialización de la candidatura de Olmedo Vargas, que en la jornada de este jueves presentó su iniciativa ciudadana, Convite Social de Olmedo. Vamos a inscribir nuestra iniciativa ciudadana que se llamará Convite Social, que es la iniciativa ciudadana que va a arropar la candidatura nuestra a la gobernación de Boyacá. El exrector de la UPTC aseguró que entre sus grandes objetivos está generar bienestar para todos los boyacenses y la superación de la pobreza. Estamos trabajando en diseñar una serie de salidas y soluciones, porque entre otras cosas la pobreza va acompañada de desempleo, va acompañada de muchas otras cosas, de abandono de nuestras regiones, de la informalidad que caracteriza en Boyacá el trabajo, básicamente, entre muchos otros factores, y por eso ese es un tema tan complejo que necesitamos de verdad ya en el programa, como lo estamos diseñando, mostrar las soluciones que queremos proponer. Olmedo espera apoyo de sectores de la izquierda de la capital boyacense, representados en una posible candidatura a la alcaldía del abogado Pedro José Suárez Baca. He enviado una carta al doctor Pedro José Suárez Baca como precandidato a la alcaldía de Tunja para que como una expresión independiente hagamos equipo en Tunja con otros sectores, con otras personas, con otros grupos, como lo estoy haciendo en Sogamoso, con Lady Patricia, como lo estoy haciendo en otras ciudades y en otros municipios. Olmedo Vargas inscribirá a su comité recolector de firmas este viernes en la mañana en la capital boyacense.